Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo de hoy voy a haceros una pequeña propuesta donde os voy a ofrecer un par de objetivos, ¿vale? Como llevo ya algo de tiempo que no hago, por decirlo así, algo excesivamente complicado Como por ejemplo, subir rangos 30, pues cuando sale un nuevo Brawler pues sí, lo subo y eso Pero porque estoy acostumbrado y para mí por lo menos no es tan difícil a día de hoy, ¿vale? Bueno, rangos 35 sí que lo sería, pero no va a ser el día de hoy el objetivo, ¿vale? Como estos días he estado streameando, por lo menos los que me seguís más en directo, que hago directos todos los días Sabéis que he estado más o menos esta última semana prácticamente solo con directos de Valorant Que es un juego así, estilo de shooter, ¿vale? Para que me entendáis, es como un buscar y destruir de Call of Duty pero al que gane 13 rondas Os dejo un clip de ayer donde me hice un 1 vs 5 y ganamos la ronda, pero es lo de menos, ¿vale? Me quedo vivo el último para ver si puedo hacerme una jugada así buena Solo queda un jugador Spike soltada en A ¡Lanzo el bot bomba! Muy buena, tío Vale, pues dije por redes sociales, que si no me seguís por Twitter o por Instagram Hacedlo porque va a depender de vosotros lo que tenéis que votar a través de allí Dije que cuando llegase a un rango exacto dentro de Valorant Iba a volver a Brawl Stars con un objetivo algo grande, ¿vale? Uno de esos objetivos es llegar a 50.000 copas en Brawl Stars Es que diréis, bueno, tampoco son tantas, hay gente que tiene más ya, pero esa gente que tiene más Son jugadores competitivos, jugadores que se dedican profesionalmente y jugadores que juegan mucho mejor que yo Yo simplemente soy un youtuber, yo soy como Spook, soy como Álvaro Su4-5, soy como Wizak En fin, me entendéis que yo no tengo por qué ser bueno ni tener habilidad Pero bueno, 50.000 copas creo que para mí ya va siendo una meta necesaria, ¿no? O sea, creo que puedo llegar, pero me va a costar Y otra de las opciones es intentar el rango de maestros en Ranked en Brawl Stars ¿Vale? Considero más difícil lo de rango de maestros de Brawl Stars Porque juego con randoms, es en solitario, cada partida juegas contra gente buena Y es difícil, incluso me va a costar más que 50.000 copas Porque al final las copas es simplemente pusear Brawlers y se acabó Entonces, os lo dejo a vuestra elección Sé que seguramente vosotros querráis que juegue más ladder Y que suba a las 50.000 copas Porque es lo que creo que más soléis jugar vosotros Pero, lo dicho, es más difícil las Rankeds que las 50.000 copas Pero lo dejo a vuestra elección Para yo saber qué es lo que preferís Voy a poner una encuesta en Instagram y otra en Twitter Para que votéis tanto Rankeds como 50.000 copas Y depende de la que gane Sumaré los votos de los dos sitios Y eso será lo que haga a partir del lunes que comienza la nueva temporada de Brawl Stars Y podré pusear copas en el caso de que queráis ladder Porque creo que es lo que va a salir ganador Pero, vamos, a mí, por preferencia, me da igual Prefiero Rankeds y ladder Prefiero las dos cosas, o sea, no me importa Así que, en fin, habiendo explicado qué es lo que quiero hacer Y dejándoos elegir a vosotros Vamos a Brawl Stars, vamos a jugar un poquito Unas Rankeds quizás Y ya, pues despedimos el vídeo, ¿vale? Vale, pues estando ya en Brawl Stars Creo que estoy incluso bajo en todos los aspectos Tengo 43.000 copas Mi récord es 43.300 En Rankeds Bajé, si no recuerdo mal Porque hace muchísimo tiempo que no juego Rankeds Bajé a Médico 3 No sé a cuánto estoy Pues estoy bastante bajo Y lo que voy a hacer va a ser, pues eso Intentar jugar una Ranked A ver si la gano Si sí, si no Y ya depende de lo que votéis vosotros Tanto en Twitter como en Instagram Pues hacemos una cosa u otra Tengo totalmente libertad para ponerme el Brawler que me dé la gana O sea, este vídeo no va dedicado a un Brawler en específico Sé que ha salido la skin de Colette Pero como sé que Todo Brawl Stars en YouTube Va a subir la skin de Colette Prefiero yo no subir eso en el día de hoy Aparte de que la skin Tampoco me gusta tanto Prefiero la de La de Que te dan con el pase Que ya la tengo yo Y eso Pero bueno Vamos a jugar una Ranked Y a ver qué tal sale la partida A ver si me sale alguien que conozca No conozco a nadie Hoy en noche de Free Fire No conozco a nadie Literal, o sea, no conozco a nadie Bueno Este mapa Recuerdo que se podía jugar Rico de lado Recuerdo que se podía jugar León No sé si Meg está metido dentro del meta Brock también estaba muy roto Así que Brock también va a ser un muy buen pick Es más Si nos lo dejan poner Yo diría de que nos pusiésemos Brock Porque es lo más roto que va a haber en el juego Y ya vamos pensando A ver qué nos podemos poner Una Yesi Bueno, han baneado Brock Pues entonces Nada Se puede poner León Podemos jugar Rico de lado Si no se piquean ellos Rico Lo voy a piquear yo Y de medio Ya una Piper No, no queda otra cosa Se pone Sandy Un buen pick el de Sandy La verdad que no está mal Amber Yo tengo que jugar de lado con Rico Y podríamos llevar incluso Sprout Sprout me recuerdo que en este mapa No iba tan mal Así que yo voy a jugar Rico Y ya O sea, es que tampoco llevamos medio O sea Mi compañero debería ponerse ahora Un medio Una Piper Una Bea Un Genio Un Byro Tampoco está mal Así que a ver qué tal Incluso Spike Tampoco estaba tan mal En este mapa Por lo menos lo que yo creo O llego a recordar O sea, lo dicho Hace mucho que no juego Ranked Diría como dos semanas O incluso algo más Y claro Voy un poco flojo O sea, esto cuanto más lo juegas Más aprendes O sea Ves que se piquean los rivales Ves que puedes llevar Y por lo menos Entiendes un poco más Cómo lo puedes jugar ¿Vale? Bueno, vamos con la skin de Rico Esa habilidad estelar Voy a hacer una prueba Vale, sí me deja cambiar La habilidad estelar ¿Vale? Es que como hubo una actualización opcional Cambiaron Para que tú pudieras cambiar Tanto la habilidad estelar Como el gadget En esa actua opcional Como no he vuelto a jugar Desde entonces No sabía si se podía O no Quería comprobarlo Simplemente testearlo Y ya está Bueno, yo debería de ir O izquierda o derecha Mejor izquierda Pero Eso Vamos a jugar A ver qué tal ¿Vale? Eh, León Porfa Yo voy a izquierda Vale A ver si puedo darle a Sandy Y si le puedo Ojo, ojo, ojo A ver La mato Perfecto Vale, 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 vale La hemos matado Así que Buah, me mata la Piper Pues la Piper Ha salido Es un bot No jodas Ha salido muy tarde Su base Pero parece un bot Por los movimientos que hace ¿Me quema? Me va a quemar Sí, me va a quemar Pues Sandy me mata Buah, es que Sandy también No es un problema difícil de jugar Porque Como tiene un rango Como estilo a un poco Se puede pillar No, León Si voy yo por aquí La Piper es un bot No No jodas ¿Por qué? Se mueve muy raro, eh Hace movimientos muy raros Igualmente creo que nos van a ganar O no sé yo, eh Es que lo he dicho Hace movimientos muy raros Pero me mata Bueno, esta primera partida La hemos perdido, ¿vale? Y tiene pinta de que nos van a pegar paliza Porque No veo yo a mi equipo Con capacidades de poder avanzar Nos han comido antes Nos van a comer ahora Y la Piper no para de reventarnos a todos Pero literalmente a todos Pues hemos perdido la primera partida Así Para entrar en calor Y eso Vale No considero que Hayamos hecho nada mal Ni mis compañeros Ni yo Pero Nos han reventado Las cosas como son Nos han reventado Vale, a ver si puedo pillar aquí a Sandy de nuevo Buah, pero es que La Piper está repartiendo Por todos sitios Lo mismo me da a mí Que lo mismo que le da a Sandy, eh Bueno, a Sandy Al Byron, perdón Vale Este puedo ayudar aquí Por este lado Cuidado Que está bien ella Buah, pero es que Ahora sí, ahora sí Ahora sí considero que Han hecho algo mal Porque vamos Vale Sandy ahí lo ha hecho fatal La verdad Está una bala Y no paran de morirme compañeros Claro ¿Qué hacemos? Vale Mato a Piper A ver si puedo matar yo por aquí Y... Esto me puede ser que me reviente, eh Vamos a reventar Cuidado A ver si puedo matar a la Piper Uf, da una bala, eh Ahora sí podemos ganar, eh Cuidado Vale Intentando hacerle un poquito de daño A la Amber A mí mientras no me saquen aquí Perfecto Que sería lo mejor Vale A ver por aquí Sandy tiene que ir por aquí Esta Piper es que la va a ayudar Ay, que me da Ay, que me mata Guapo es Habíamos remontado la partida Pero al haber muerto yo Creo que mis compañeros No van a ser capaces de aguantar, eh Creo Tírate la ulti, Byron Vale, bueno, bueno Esta vez, da igual, da igual Está muy bien Vale, matamos Tomamos puntos Mientras acercarme por aquí Ojo a la Piper, eh Ojo a la Piper Ojo a la Piper A ver Uf, he reventado la Amber Qué buena Vale Esto le hemos ganado ya, ¿no? O sea, si meten en el punto Deberíamos de haber ganado No, 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 no Uf He visto que ha muerto el Byron Y digo Como muera el león Hemos perdido Bueno, menos mal 1-1 Hemos solucionado la partida Aunque sea un poco Así que bien Y vamos a ver si ahora Si ganamos Madre mía Como se nota Cuando te cuelas por su lado Y no te pueden sacar Que es lo que he hecho yo con Sandy La diferencia de la partida Que se reparte Tengo que meterlo por aquí Ahí está No, he tirado un gadget Para nada He tirado un gadget Para nada Ah, qué mal Qué mal lo he hecho yo ahí Qué mal lo he hecho ahí Tiene que haber tirado el gadget Para abajo o algo Pero lo he hecho fatal Vale No es cosa ni una bala, eh Perfecto A ver si puedo llevar La Piper por aquí Yo tengo que entrar por aquí Simplemente Vale Cuidado Mato a este Y tengo que ayudar ahora A mi equipo por aquí Vale No mato a Amber Pero la dejo Muy, muy, muy tocada Que se la va a reventar el león Así que perfecto Y... ¿Dónde está Sandy? Hará problemas Yo por mi parte, eh No, tío Me mata la Piper Me da una rabia Cuando me mata alguien Que no es de mi línea Tipo Mi línea es Sandy ¿No? Y está la Piper en medio Peleando con el Byron Pero de pronto Me mata la Piper Porque el Byron Como que la deja muy descubierta En plan Le da igual Que la puse Vale A ver si puedo matar a Sandy La mato Bueno, lo mato Pero luego la gente me dice Eh, chico Ya, ya sé que chico Vale Vente a curarme por aquí Buah, no voy a poder, eh No voy a poder ni de coña Eh... ¿Qué va? Hemos perdido, vale Hemos perdido ya Yo lo he intentado lo máximo posible Pero ya esto es imposible De remontar León mata a Sandy Hay que matar a los del centro La Piper Que está sacando todo el rato El León que se acaba de quitar a este Perfecto Y cuidado, eh No, no, no Buah, mato a Amber Perfecto Pero es que la Piper Lo he dicho Nos va a matar a todos Literalmente a todos Buah, me mata Hemos perdido Ahora mismo acabamos de perder Ya no hay mucho más Vamos a hacer Es imposible Es imposible Se ha intentado No sé Su Piper muy buena De verdad Nos ha reventado Era legendario 1 Se nota que Mala no era Y yo diría que prácticamente Nos ha ganado la Piper Porque yo a Sandy Le jugaba bastante bien O sea Cuando le gana la línea Era imposible que pasase Todas las veces que he perdido Yo mi línea He sido porque me mató a la Piper Pero bueno Es lo que hay Son Rankeds Aquí está la dificultad Cuando juegas con Randoms Te puede tocar cualquier Randoms Que por cierto Mítico 2 Y ellos lo mínimo que llevaban Eran Mítico 3 O sea que Desventaja O sea Este no estaba al nivel de nosotros Por decirlo de alguna forma 29.000 copas En fin Considero más difícil Arranques Así que ya lo dejo a vuestra elección Pondré una encuesta en Twitter Y en Instagram Lo que salga Ha salido Y poquito más ¿Vale? Así que dejo el vídeo por aquí Muchísimas gracias a todos por verlo Espero que os haya gustado Nos vemos mañana por aquí Es sábado Depende de si queréis Emoyistrol o no Aunque el apoyo sigue igual Pues yo creo que no lo va a haber Pero bueno Mañana habrá lo del vídeo De De Lo de eso puedo quedar primero en supervivencia Y Poco más ¿Vale? Así que un saludo para todos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos mañana con más Un saludo para todos Y hasta el próximo Adiós